Hola, muy buenas camaradas, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Zest y como no hay una nueva update, os traigo una nueva review para que estéis informados como siempre pero antes de nada, deciros que si me queréis ver jugar a la Héroes y a otros muchos juegos estoy todos los días a partir de las 9 de la noche en Twitch, enlace en la descripción y ahora vamos a pasar pues a la review del update lo primero de todo y es lo que vemos nada más entrar, que por fin esto va a ser un poco más útil que darle aquí es la recompensa diaria, ahora vamos a tener recompensas por entrar todos los días ¿qué pasa? que imagínate que tú has entrado 3, 4, 5 días, en el sexto no puedes entrar, no pasa nada tú te quedas en el día 6, ¿vale? no vuelve al día 1, entonces eso está guay, ¿vale? porque según veis va subiendo el oro, va subiendo los créditos, pasadores y demás pum pum pum, cada vez se repiten, ¿ves? te dan un teniente para que distancia por aquí al final te dan un general, te daban otra cosilla más por aquí, un teniente de piloto un poco más abajo te daban, ¿qué te daban? es que lo he visto antes, bueno, aparte de un montón de pasadores aleatorios aquí el teniente de reconocimiento y creo que te daban también un teniente de infantería mirad, el día 119 y 650.000 créditos, ¿sabes? mira, ah, el teniente de caballería blindada de los tanquistas, si por aquí tiene que estar el... ah, bueno, fondos de guerra, eso no lo había visto, el teniente de infantería, ¿vale? entonces yo entro hoy, ¿vale? a mostrar hoy pin, y me dan mi recompensa de hoy, ¿vale? cliqueas, canjear y listo, ¿vale? entonces yo entro los cinco días seguidos, pero el sexto es que tengo comida con mi familia no pasa nada, se te queda atascada, ¿vale? en el sexto día, no avanza el séptimo día y el sexto día que hagas login, canjear y avanzará para el siguiente día, ¿vale? esto está muy bien, porque te da una razón para entrar, pues, habitualmente luego cuando lleguemos a 365 días no sé explotará los servidores del Heroes en general si moriremos todos no... no lo sé muy bien no sé muy bien otra cosa que han hecho y que me gusta mucho es que han cambiado el botón de las ametralladoras, ¿vale? antes estaba, pues, en el 3, tenías que cambiar de arma y disparar la ametralladora ahora está con una cosa que hemos pedido desde hace mucho, que es con el botón derecho del ratón ¿esto qué hace? pues, ¿qué coño? yo no tengo que cambiar entre un... bueno, entre una ametralladora y un avale de tanque y es algo que yo desde el inicio del juego, en los foros, lo llevo diciendo que para qué voy a tener un arma separada, ¿no? es decir, si soy yo quien lo manejo todo, pues, déjame con el clic derecho, bien está usado y el último cambio interesante que han hecho es en las insignias como ves, me lo he puesto en inglés para poder hacer la comparación entre la tabla que ellos han puesto en nuestra tabla, pero no os preocupéis que os iré diciendo a todos cuál es cada una ya que yo lo tengo normalmente en español y supongo que vosotros también si no, igualmente en la descripción tendréis un enlace detallado a todos los cambios que han hecho, ¿vale? por lo pronto, primera sangre se ha quedado igual Marathon Man, que es maratoniano ha sido nerfeada, perdón antes era 300 en oro, ahora es 200 Agile ha sido nerfeada, ¿vale? que es nimble ah no, Agile se ha quedado igual luego tenemos Dedai que ha sido nerfeada, ¿vale? antes ah no, ha sido bufada ahora es un 38% en plata y un 50% en oro más rápido pues esta ha sido bufada recarga rápida también ha sido bufada del 40 en oro al 43 eh... Gilling no lo han tocado Granadero Grenadier Grenadier, Grenadier vale, Grenadier ha sido bufada en bronce y en plata ha subido de un 5 a un 8 en bronce y de un 10 a un 11 en plata pero en oro se sigue quedando con un 15% más de daño de los explosivos Acaparador obviamente se queda igual no lo han tocado Infantería primero lo que han hecho ha sido nerfearlo, ¿vale? lo... ahora el daño bueno, contra vehículos de infantería y de reconocimiento se ha dividido a la mitad en oro de 30 a 19 en plata y de 15 a 13 en bronce eh... lo de antitanque Iron Fist, no me acuerdo cómo se llamaba en español Iron Fist ha sido bufado es decir, los Aterrambo ahora hacen más daño de un 8 a un 13 en bronce y de un 15 a un 19 en plata y se queda en 25 en oro eh... luego vendría el heavyset que es fornido, ¿vale? que el fornido ha sido... eh... bufado no si, ha sido bufado antes te reducía el 5% del daño un 95% del daño tenías en el antiguo ahora un 92% con bronce antes un 90% del daño recibido ahora un 89% de daño recibido en plata y se queda igual en oro vale, disparo de cadera o Pointer Quickfire en inglés ha sido nerfeado se queda en 25% en bronce baja de un 50% a un 38% en plata y un 75% a un 50% en oro Quickdraw se nos queda igual en bronce baja al 38% igual que Pointer Quickfire y a un 50% en oro vale, de un 75% scavenger se nos queda igual agarre firme o Tight Grip a ver si lo encuentro aquí, Tight Grip ha sido nerfeado al igual que las dos anteriores bronce igual plata de 50 a 38% y oro de 75 a 50% es decir, cosas como el MG42 full cadencia ay, mío, 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 mío amante a la dinamita se queda igual y camuflado se queda igual vale ladrón de todos los ladrones vale de coches, tanques y demás han subido y han sido mejorados tanto el de coche como el ladrón de tanques como el ladrón de aviones vale se han subido de un 25% de velocidad en bronce vale a un 33% de un 50% de velocidad en plata a un 100% y de un 75% en oro a un 300% más rápido para robar vehículos conductor que te permite arrancar los vehículos más rápido una vez te montas ha sido bufada vale de un 25% en bronce a un 33% de un 50% en plata a un 60% y un 75% en oro a un 100% luego ya podrían haberlos puesto en orden me habría hecho mi vida mucho más fácil mecánico mecánico ha sido bufada y nerfeada vale en bronce ha pasado de reparar un 20% más rápido a un 40% en plata de un 50% a un 60% y en oro ha pasado de un 100% más rápido a un 80% más rápido es decir ha sido un bufó nerfeo vale ha sido un poquito de cada ahora en oro es 80% en plata de 50% 60% ha sido un bufó nerfeo vale médico de combate no lo han tocado parece ser que todo lo que te añade cosas objetos se ha quedado igual primeros auxilios que lo he visto aquí hace un momento ha sido bufada y nerfeada al igual que las otras de un 20% en bronce a un 40% de un 50% en plata a un 60% y de un 100% en oro a un 80% pero quien coño usa esta que te hace recuperar la vida más rápido vale y mano de dios que lo que hace es que puedas curar desde más lejos también ha sido tocada y ha sido cambiada a mejor en todos los aspectos bastante ha pasado de un 15% de distancia más de curación a un 40% en bronce de un 60 no de un 25 un 60% más y de un 50% a un 80% es decir vas a llegar un 80% más lejos dentro de poco vamos a poder snipear curaciones como sigamos así la verdad en paracaidista caída libre no ha sido tocado y para training que lo que hace es reducir el coste de reaparición de los paracaidistas y su equipación ha sido reducido creo aquí sí en bronce era un 15 y ahora es un 25% de reducción de coste en plata un 30 un 38 y en oro se queda igual en un 50% luego para tanquistas vale como veis el tank ya lo hemos cubierto antes pero tanker que es para arranque del motor del tanque ha sufrido lo mismo que conductor de un 25 un 33% en bronce de un 50% un 60 en plata y de un 75% un 100% en oro gunner que es la recarga rápida de los tanques ha sufrido un bufo que esto es bastante importante para los que jugamos tanquistas vale y ha subido un 5% en bronce a un 11% de un 10% a un 18% de velocidad de recarga y de un 20% a un 25% que significa que ahora dos personas que usan el mismo tanque el de oro cada cuatro disparos el de oro hará uno de más eso en una pelea te puede salvar más de una vez hay que decirlo este bufo me gusta mientras que hay otros que no luego en aviación coste reducido de reaparición de aviones airborne ese ha sido bufado de un 10% a un 25% de un 20% a un 38% y un 25% a un 50% bastante bastante reducido este ya lo hemos cubierto este es no me acuerdo su nombre en español pero es el que te permite lanzar más rápido las bombas que se te recarga realmente es la recarga de armas ¿vale? porque ya sabéis que no va las metrallas y las bombas si tú lanzas bombas y se te recarga la munición se te recarga todo y este ha sido entre bufado y no bufado ¿vale? en bronce sube el 15% al 18% en plata no cambia y en oro pasa del 43% al 45% un bufado pequeñito pero interesante y luego flag jacket que lo que hace es que los bueno los y luego flag jacket que lo que hace es que los pilotos reciban menos daño ¿vale? de fuego enemigo por ejemplo de la munición explosiva de otros aviones de disparos de ametralladora y demás ¿vale? esta que estaba a ver que es que están todas desordenadas ha sufrido un nerfeo en bronce pasa de un 15 a un 8% en plata de un 30 a un 11 y en oro esto es increíble de un 50 a un 15% ¿esto por qué lo han hecho? por el mero hecho de que si tú llevabas esta insignia las altas explosivas no te hacían casi nada ¿vale? y podías volar muchísimo más tenía que derribarte la avión y con altas explosivas sabemos que no pasa nada y luego por último tenemos las de bueno las de general ¿no? las de los generales para tus tropas que Battlefield Commander que es comandante de no me acuerdo como se llama en español ha sido bufada esto da una moral máxima a todas las tropas que tú despliegues en el mapa de un 5 a un 10 de un 10 a un 15 de un 15 a un 20% ¿vale? líder carismático ha sido bufado ¿vale? que es la recuperación de moral entre bueno entre batallas y demás ha subido de un 5 a un 10 de un 10 a un 15 y de un 15 a un 20% ¿vale? y experto en logística también ha sido bufada y no ¿vale? el experto en logística lo que hace es que tus equipos de asalto ya sean de lo que de cualquier cosa se muevan más rápido por el mapa ¿vale? y ha sido bufado de un 5 a un 10% en bronce de un 10 a un 15 en plata y se ha quedado igual en oro se queda en un 20% ¿vale? esto pues está bueno está bastante bien para los que tengan un general porque yo así de habitual normalmente creo que nunca he equipado estas insignias y bueno espero que después de editar esto y de que me va a ser un dolor de cabeza hacerlo os haya gustado un montón recordar todos los días a las 9 de la tarde en Twitch enlace en la descripción y como siempre camaradas nos vemos en el campo de batalla de batalla de batalla de batalla